Y es para todos aquellos que alguna vez se enamoran y ven pasearse el amor de su vida con otra persona con la que no corresponde. Y le quieren decir... Me da pena saber cuánto lo quieres y que el tipo no valora lo que eres. Me da rabia saber cuánto lo adoras y que no te des cuenta que te ignoras. Si supieras lo mucho que me duele, que te trate mal delante de la gente, lo que diera por ser esa persona que te seque las lágrimas que lloras. Si yo fuera él, si yo tuviera un pedacito de tu vida, si fuera el dueño de tu amor tan solo un día, viéndolo bien, la verdad no sé qué haría. Si yo fuera él, si yo gozara de tu hermosa compañía, si fuera el dueño de tu amor tan solo un día, ¿sabes qué haría? ¿Sabes qué haría? Yo te amaría por el resto de mi vida. Si yo fuera él, si yo tuviera un pedacito de tu vida, si fuera el dueño de tu amor tan solo un día, viéndolo bien, la verdad no sé qué haría. Si yo fuera él, si yo gozara de tu hermosa compañía, si fuera el dueño de tu amor tan solo un día, si fuera él, si fuera él, ¿sabes qué haría? Yo te amaría por el resto de mi vida. ¡Gracias!